En esta presentación, consideraremos el concepto de valor futuro. Al considerar el valor futuro, queremos tener en cuenta la misma imagen que teníamos con el valor presente. Obviamente, estos dos términos están de alguna manera relacionados, valor presente, valor futuro. ¿Esa imagen sería si tuviéramos 100 dólares hoy, o 100 dólares en algún momento en el futuro? ¿Cuál preferiríamos? Por lo general, los 100 dólares hoy. La idea es que el dinero que obtenemos hoy vale más para nosotros que el dinero del futuro. Y por lo tanto, si tuviéramos que equipararlos en términos de valor, el monto en dólares futuros tendría que ser mayor que el monto en dólares presente para que estos dos valores sean equivalentes. Eso podría deberse a que el valor del dólar bajó debido a la inflación, o a lo que podríamos hacer con el dólar, comprar, obtener valor en este momento, o invertir aumentando el valor del dinero. A efectos prácticos, a menudo pensamos en el cálculo del valor futuro en términos de inversiones. En otras palabras, si tuviéramos 100 dólares hoy, ¿a qué se valorarían en el futuro, en términos de dólares de valor futuro, si obtuviéramos algún tipo de rendimiento de ellos? En otras palabras, si tuviéramos los 100 dólares hoy, y tuviéramos que invertir esos 100 dólares, ¿cuánto sería en el futuro? Tenga en cuenta que cuando estamos en el futuro, y contamos la cantidad de dinero que estamos en el futuro, la cantidad en dólares. Estamos en valores futuros en dólares. Y, por lo tanto, a menudo es útil pensar en el valor futuro en términos de aplicación, generalmente con respecto a algún tipo de inversión. ¿Tenemos dinero ahora? ¿A qué ritmo será para obtener alguna cantidad de dinero en el futuro? Esa cantidad de dinero en el futuro está en dólares del futuro. Esta es la fórmula del valor futuro. Analizaremos algunos escenarios diferentes en términos de cómo calcular el valor futuro. Tenemos, la fórmula que tenemos, las tablas que tenemos, Excel. Queremos saber sobre todos ellos, incluso si preferimos uno de los métodos, para saber que si vemos alguno de los otros métodos, no estamos hablando de una cosa diferente. Este no es un animal diferente. Es simplemente una forma diferente de abordar lo mismo, de modo que cuando veamos ese enfoque diferente, podamos aplicarlo. Podemos usar nuestro propio enfoque. Podemos ver cómo están funcionando las cosas. La fórmula es f igual a p por 1 más i o tasa de interés a n, o al número de períodos. Por ejemplo, si consideramos que nuestro marco de tiempo es de un año, por lo que tenemos 200 dólares aquí, ¿qué va a hacer en un año? ¿O cuál es el valor futuro a una tasa de 10% f es igual, o el valor futuro es igual a 200 por 1 más punto 1 a n, o 220? También podemos considerar el cálculo en este formato. Si comenzamos con 200 dólares y decimos por 10% 200 por el 10% nos va a dar 20 dólares los 200 más los 20 nos darán a esos 220 al final de este tiempo período, al valor futuro. Ahora, si pensamos que este es un período de tiempo de 2 años, entonces tendríamos los 200 dólares con los que estamos comenzando multiplicados por 1 más punto 1 a 2, y eso saldrá en f o valor futuro, 242, por lo que si comenzamos con 200 dólares con 2 centavos años después, tenemos los 242 su valor. El 242 está valorado a valor futuro. Y de nuevo, ¿qué significa eso? Significa que en realidad son ellos. Si estuviéramos pensando en una inversión, consideraríamos que en realidad tenemos 242,02 dólares a partir de ahora, es decir, en términos de valor futuro. Esos son en términos de valor futuro, no en términos de valor presente. Y de nuevo, el 10% que estamos obteniendo podría ser una buena inversión. Podríamos decir que es una buena inversión que ganamos al 10%, podría estar por encima de lo que creemos que es la tasa de inflación. La tasa de inflación puede ser algo menor al 10%, por lo que cuando consideramos el valor presente, y el valor futuro en términos de dólares equivalentes, recuerde que generalmente estamos hablando de la idea de inflación, que suele ser en tiempos normales, en los Estados Unidos del 1 al 5% si pensamos en los propósitos de inversión, a menudo se tiene en cuenta el costo de oportunidad, lo que sería una buena inversión, entonces estamos considerando la tasa de retorno de la inversión. Por lo tanto, este 242 que estamos considerando aquí, si estamos considerando este 10%, entonces ser un retorno de tipo de inversión es lo que realmente tendríamos en términos de valor futuro. Si queremos compararlo con lo que teníamos al principio, es posible que necesitemos valorarlo en términos de poder adquisitivo, que podría ser a una tasa de, digamos, 5% o 3% en términos de poder adquisitivo. Por lo tanto, los tipos de términos, mucha terminología que usamos con el valor futuro y la tasa de interés, pueden ser un poco confusos cuando comenzamos a considerar los tipos de inversiones, o los tipos de formas en que usamos la fórmula del valor futuro. Ahora podríamos hacer nuestro cálculo, solo para verificar esto, que comenzamos y dejamos la última vez a 200 veces el 10% 20 dólares, eso es 220 para el segundo año. Si partimos de 220 por el 10% que nos da 22.220 dólares más 22 dólares, es el 242 que. Así que esa es otra forma en que podríamos pensar en cómo nosotros, desde el punto de partida hasta el valor futuro dos años después, el 242, la otra forma en que podemos calcular esto, aparte de una fórmula, es con el uso de tablas. Las tablas se usarán a menudo en preguntas tipo prueba en las escuelas, porque nos permite no tener que usar las fórmulas y nos permite no usar calculadoras complicadas que tal vez las instituciones no quieren durante el tiempo de prueba, y por lo tanto las tablas funcionan bien, y están cerca de la práctica en la práctica, por supuesto, probablemente usaríamos Excel, creo que es el mejor formato para usar en la práctica. Así que recuerda, por lo general hay cuatro mesas. Si estás considerando el valor futuro, puedes eliminar las dos tablas de valor presente. Si nos fijamos en los dos valores futuros, ¿estamos pensando en el valor futuro de uno, o de una renta vitalicia? Y aquí estamos pensando en el valor futuro de uno, porque no tenemos una serie de pagos. Tenemos las tasas de interés en la parte superior. Tenemos el número de puntos a la izquierda. Los periodos pueden ser años. Podrían ser meses. Por lo general, estamos pensando en años. Pero los periodos no necesariamente tienen que ser años. Sin embargo, deben coincidir con la tasa de interés. Así que solemos ver eso. Es decir, por lo general vemos la tasa de interés, o la tasa que estemos usando, a la tasa anual. Entonces, estás hablando de una tasa mensual, y quieres que coincida con el número de periodos que son meses, tendrás que tomar esa tasa anual y dividirla por 12. Así que en nuestro caso, el 10% tenemos dos años. Eso es 1.21 1.21. Así que si vemos nuestro cálculo, tenemos los 200 a partir de 1.21 de nuestra tabla. Eso nos da nuestro 242, que es la segunda forma que podemos calcular. A menudo se utiliza en situaciones de prueba. En la práctica, normalmente usaremos Excel. Una vez que sabemos cuál es la fórmula, podemos resolver cualquier variable que falte. Entonces, obviamente, podemos usar la fórmula para calcular el valor futuro si conocemos todo lo demás dentro de la fórmula, o si conocemos el valor futuro, podemos usar la misma fórmula para calcular la tasa de interés. O podemos resolver el número de periodos. Podemos resolver cualquier incógnita que haya, dada la información que tenemos. Podemos usar eso y resolver eso usando álgebra. Podemos trabajar con las tablas para hacer eso. Mostraremos cómo hacer eso con Excel también, y eso va a ser lo más práctico que se puede hacer dentro de la práctica. En otras palabras, realmente quieres saber la función de valor futuro. Desea conocer la función de valor presente y, a continuación, puede resolver diferentes elementos que podrían ser desconocidos, como la tasa de interés o el número de pagos, con esas funciones utilizando una característica llamada función de asiento de gol. Así que primero, repasaremos el proceso en Excel. Esta es la tercera forma en que hemos visto, hemos visto las fórmulas. Miramos las mesas. Ahora vamos a ver Excel. El formato más práctico en la vida real, en la práctica, nos da muchas más opciones, mucha más flexibilidad para trabajar con este tipo de ecuaciones. Así que encontramos esta fórmula en la pestaña fórmulas. Tenemos el grupo de la biblioteca de funciones y luego vamos a ir a la función de inserto. Esta va a ser la forma en que podemos buscar funciones y nos va a dar un cuadro de diálogo en el que podemos entrar que es útil. A menudo, cuando nos estamos acostumbrando, podríamos buscar el valor futuro. Va a ser FV. Es posible que desee comenzar a recordar que el valor futuro será FV. Lo verás representado como FV porque va a ser común, probablemente debido al uso de Excel. Así que aquí está nuestro cuadro de diálogo de funciones. Aquí es donde vamos a introducir los vatos. Esto nos ayudará a revisar los vatos. Comenzaremos con la tarifa de arriba. Entonces, la tasa de arriba está en B4, así que tenemos la celda B4, y esa va a ser el 10% o el punto 1. Te dará básicamente lo que hay en esa celda de aquí. Y luego tenemos el número de períodos que está en la celda B2, así que en la celda B2 tenemos 2. Y así, B2 nos da 2. El número de pagos es 0. Esa es la pieza complicada. Esto es 0. Pero esto es bueno, porque tenga en cuenta que la fórmula del valor futuro, la fórmula FV, función, será la misma para la anualidad. Lo mismo ocurrirá con el pago, pago único de 1. Y eso significa que solo necesitamos conocer una función una vez que entendamos la diferencia entre esas dos, y si podemos combinar eso con esta característica de búsqueda de metas, también podemos resolver diferentes factores dentro de la ecuación con solo esta función. Entonces, si podemos entender la función FV, y la diferencia entre el uso de los pagos y el valor presente. Lo estamos haciendo bastante bien. Así que tenemos que el pago va a ser 0. Solo usaríamos eso si fuera una anualidad, si tuviera una serie de pagos, en lugar de un solo pago a valor presente, y luego tenemos el valor presente. Nótese que no está en negrita, porque no necesariamente no se va a utilizar en todo tipo de cálculos. No se utilizaría si tuviéramos un cálculo de anualidad. Se usará en este caso, porque estamos usando el valor presente de 1, que es la diferencia entre estos dos, eso nos dará nuestra respuesta de 242, así que aquí está nuestro 242, que resultaría en a través de esta función. Ahora también podemos ver esta función en términos de si queremos escribirla. Esta es la fórmula real. Eso demostrará que van a ser iguales. Por lo general, pongo un negativo antes del FV, o de lo contrario, dará un número negativo como respuesta. El negativo anterior cambiará el signo a un FV positivo. Soportes. Luego vamos a seguir nuestro pequeño cuadro de diálogo aquí abajo. Por eso dice tasa. Aquí va a haber una tasa que se recoge en B4, por lo que B4 es la tasa. La coma solo significa que va a ir a la siguiente función, que es N, PR y PR, que es el número de puntos. Está en B2, por lo que va a ser B2, que son dos puntos, y luego la coma, y eso nos va a dar nuestra siguiente función, que son los pagos, que es cero, porque no es una anualidad. Así que simplemente ponemos cero manualmente, luego coma, y el siguiente elemento va a ser PV, o valor presente B3, así que eso está en B3 o 200, y así es como se vería en términos de la vista de fórmula de esto. Ahora también observa que podemos averiguar si tenemos esta fórmula, esta función, esta esta forma, F igual a P por 1 más y elevado a N, podríamos resolver para F si sabemos todo lo demás, pero si tenemos todo menos la tasa de interés, entonces, por supuesto, podemos resolver algebraicamente para la tasa de interés. O si tenemos todo más el número de períodos, podríamos resolver el número de períodos. Podríamos hacer esto algebraicamente, pero también podemos hacerlo con Excel. Y la forma en que lo hacemos con Excel, es que podemos usar esta función de búsqueda de objetivos. Así que la búsqueda de metas va a estar aquí en el análisis de What If, y luego irían a Goal Seek, y está debajo de los vatos, así que los vatos, el análisis de What If Seek, Goal Seek. Y si quieres un ejemplo más detallado de esto, tendremos demostraciones dentro de Excel. Pero la idea entonces es que solo podríamos saber, o solo tenemos que saber, luego la función de valor futuro, y luego podemos resolver cualquier cosa que sea una incógnita aquí. Entonces, si la única incógnita es este elemento o el número de pagos, podemos usar la misma función y no aprender a usar tres funciones diferentes para usar la misma. Podemos usar Goal Seek para descubrir la variable desconocida. Así que no entraremos en detalles dentro del PowerPoint. Entonces, si desea más detalles, algunos ejemplos de eso tendrán problemas de ejemplo que en realidad estarán en Excel. Solo fíjate en lo que queremos hacer aquí, por supuesto. Es básicamente memorizar la cantidad mínima que necesitamos para hacer lo que tenemos que hacer. Eso significa que necesitamos conocer la fórmula del valor presente que, y necesitamos conocer la fórmula del valor futuro, y eso se encargará del valor presente de uno, el valor presente de una anualidad, el valor futuro de una, el valor futuro de una anualidad, y lo desconocido, si sabemos todo lo demás con el uso de Goal Seek, incluyendo la tasa de interés y el número de pagos. Así que.